¿Qué es el Salón de Usos Múltiples? Exacto, luego de varios meses realizando distintos eventos para recaudar fondos, este fin de semana comenzamos ya a construir la última etapa de lo que sería la primera parte del Salón de Usos Múltiples. Hemos recolectado y juntado fondos para abonarle a las distintas personas que van a venir a trabajar, pero con la particularidad de que nosotros somos los ayudantes. O sea, hay un albanil que es el que dirige la obra, que es el encargado de preparar todas las mezclas, todas las cuestiones más técnicas, y nosotros, la comisión vecinal y distintos vecinos del barrio vienen y colaboran, que es lo que estuvimos haciendo el sábado pasado, ayudando a colocar ya los ladrillos para empezar el cerramiento de lo que es una de las paredes laterales, así que realmente muy contentos. ¿Cuántas personas vinieron a trabajar el sábado? Bueno, el sábado tuvimos en distintos horarios, así que siempre nos vamos rotando, pues bueno, siempre hay actividades para hacer en casa, así que cada dos o tres horas venían dos o tres personas, así que nos íbamos rotando. ¿Y cuál es el proyecto final, o el proyecto completo? Ahora, por ahora, cerrar esta pared que vemos aquí, y luego, ¿cómo seguiría? Sí, la idea que tenemos, el proyecto que tenemos, es duplicar lo que ya tenemos, así que construir un gran salón de usos múltiples, que albergue una cancha de fútbol, una cancha de básquet, y que sea, bueno, destinada a los vecinos para realizar distintos eventos. Lo bueno que va a quedar, el salón dividido en dos partes, toda esta parte grande que va a ser el salón de usos múltiples, y una parte chica, que es la que ya está construida, donde tenemos proyectos de hacer la sala asistencial y la biblioteca. Entonces, quedarían totalmente independientes, entonces se pueden usar los dos salones en días distintos o en un mismo día. La sala asistencial, este sería un gran sueño también en relación a la salud para todo el barrio. Bueno, entraría en una sala de asistencial municipal, eso ya se está hablando. Exacto, nosotros ya hemos presentado el proyecto al municipio y a la provincia también, porque es una necesidad del barrio, porque, bueno, hay vecinos que necesitan de la sala asistencial aquí en el barrio, porque, bueno, van a otras salas asistenciales y por distintos motivos, bueno, le dicen que no los pueden atender porque son de otro barrio, que esa es la queja que nosotros tenemos de los vecinos. Así que la idea es que, bueno, que el barrio Cabrero también tenga su sala asistencial, porque lo que es el equipamiento de la sala asistencial ya lo tenemos, y los médicos y lo que es los enfermeros o las enfermeras ya están, digamos, por así decirlo, contratados, así que ya hemos hecho los acuerdos, así que solo falta la autorización municipal o provincial para que pueda empezar a funcionar. ¿Cómo siguen esos trabajos? Nos contabas de una apoyada para días próximos. Exacto, este sábado al mediodía hacemos una apoyada aquí en el Salón Comunitario, así que todos los vecinos que quieran colaborar o los vecinos de otros barrios pueden venir, colaborar, comprar el pollo. Lo que sí le pedimos es que si lo pueden hacer al encargue con anticipación mejor, así nos organizamos mucho mejor. Gracias. Gracias.